En Chiapas es importante porque durante muchísimo tiempo en Chiapas no ha habido un avance sustancial en la cuestión historiográfica. Otros estados de la república tienen una larga tradición historiográfica que se remonta a la colonia, pasa por el siglo XIX y llega al XX. En el caso de Chiapas los ejemplos de trabajo historiográfico han sido muy pocos y realmente la historia de Chiapas es sumamente rica, pero hay grandes periodos y grandes temas que no han sido estudiados. La historia de Chiapas en su primera parte permanece todavía a la expectativa de los estudiadores profesionales y por lo tanto es un abrazo muy rico. Uno lee la historia de esos años, y para eso está mi libro de Cruz Gairist en la provincia de las Chiapas. No hay nada, bueno, lo que se ve es un proceso, un proceso en el cual lo que se distingue es que se está buscando solucionar un problema. En la conciencia de los chuponecos de aquella época, Chiapas no podía ser un país independiente porque le faltaban los elementos, los factores, digamos, las características propias para ser un país independiente. Lo dice el plan de Chiapas. Y bueno, bajo este esquema de que no se puede quedar Chiapas independiente, habría, la opción era optar por unirse a una entidad mayor o una república. En el caso de Chiapas había dos repúblicas por las cuales podría irse. Una era la República Federal Centroamericana y la otra la República Federal Mexicana. Entonces se trata de resolver un problema y de resolverlo de manera definitiva. Los que hablan de que hay un tratado ahí de que ya se va a finiquitar los medios de Chiapas a México, lo dijeron en 1999 y ahora lo podrían manejar para 2024, en ocasión de los 200 años. Los que hablan de que hay un tratado ahí de que hay un tratado de que no se va a finiquitar, en ocasión de que no se va a finiquitar, en ocasión de que no se va a finiquitar. No se van a finiquitar, en ocasión de que no se va a finiquitar, en ocasión de que no se va a finiquitar. Pues la verdad, eso es pensar la historia desde nuestro punto de vista moderno. Decir que la unión con México ha sido algo que nos ha traído más males que bienes y que al chapar le conviene independizarse. Pero esa es la vitalidad nuestra al cabo de casi dos siglos de la unión. Y bueno, y por lo tanto la historia la queremos acomodar a nuestro comenzamiento actual, a nuestras inquietudes actuales. Entonces hay dos factores distintos, dos momentos distintos, el pasado con sus propios intereses particulares, nuestro presente con sus propios intereses particulares y queremos que lo que pasó en aquel tiempo ahora vuelva a ser. Acomodarlo a nuestros intereses actuales. Servir a los fines del presente. Sobre lo cual los historiadores también han reflexionado. La historia la queremos en ocasiones que se vaya en la dirección que nosotros queremos que se vaya. pero estamos alterando, digamos, lo que es el proceso en sí. El proceso histórico que ocurrió, se dio en un momento histórico con determinados intereses, determinadas inquietudes. Y nuestro tiempo histórico tiene otras determinadas inquietudes que son distintas a los de aquel tiempo. El libro, Casa Crisor y Altar, de la Hidalia Vasco Navarra, la Hacienda Chavoneca, los Esponde y Bulechea, 1731-1821, es un libro que nos hace referencia a una familia de la época colonial en el periodo ya final de la colonia, la familia de los Esponde y Bulechea, y es un recorrido de esta familia a través de tres generaciones. La generación que llega en la primera mitad del siglo XVIII y su desenvolvimiento en distintos planos. El plano económico, el plano social y político. Y bueno, es un recorrido a través de lo que esta familia va hallando a lo largo, o se va abriendo camino a lo largo de este periodo de tiempo. Y un recorrido interesante sobre cómo esta familia llega a ser, digamos, importante en el escenario chiapaneco. Es una familia que comenzó a llamarme la atención cuando me metí a la investigación, porque parecían estar aquí, aquí y allá, en distintos lugares, ¿no? Y bueno, me dije, esta familia es importante y habría que fijar más la mirada en ellos. Y fue así como me fui sobre ellos. Y bueno, pues, es interesante observar cómo el ascenso que va teniendo la familia a lo largo del tiempo, a través de la adquisición de propiedades, que les permite comercializar los productos de sus haciendas, el cacao en la región de Xitacomitán, el ganado en la región de Sintarabekipilas, y un poco la fusión del añil en la regra de Grijalva. Y cómo van adquiriendo también cacao en Tabasco, y cómo canalizan todo esto hacia Oaxaca, ¿no? Y van a entrar en contacto con comerciantes de las provincias no hispanas. Bueno, pues, es una historia fascinante que no únicamente tiene que ver con la cuestión, digamos, de lo político-económico, cómo van ascendiendo en la escala los distintos cargos que había en la época colonial, sino también la dinámica que esta familia tiene para llegar a ascender. El último ejemplo, claro, sería el de Sebastián de Esponda y la Chía, que primero emigra a la Ciudad de México, no lo hace a la Ciudad de Guatemala, como podríamos pensar, siendo como era Chía, pues, una parte del antiguo reino de Guatemala, sino que se va hacia la Ciudad de México, ingresa al Colegio de San Luis de Afonso, y allí va posteriormente a ingresar a la Imperial Universidad de México para estudiar leyes. Y sale de abogado. Y bueno, la idea de él era insertarse en la capital del Virreinato, pero finalmente regresa al entorno familiar donde la familia, pues, tiene sus intereses. Y esto hace que Sebastián de Esponda y la Chía se introduzca dentro de lo que viene a ser el Ayuntamiento de Ciudad Real, y este ascenso también llega a ser su delegado y fiscal a nivel provincial. Y finalmente obtiene el nombramiento como diputado a las Cortes de Canas por la provincia de Chile. Un cargo que ya no pudo desempeñar porque muere a los cinco días embarcado en el Golfo de México. Y bueno, es una lástima porque no sabremos exactamente cómo ha sido su desempeño en la esfera del hallado alta, que corresponde, digamos, a la metrópoli. A lo que viene a ser España como escenario más vasto de toda esta configuración geográfica de la monarquía española. El historiador formado en la universidad tiene una misión de verdadera importancia, por cuanto que a través de la formación que va adquiriendo ya a partir de la licenciatura, se va abriendo hacia un mundo, el mundo académico, que es, digamos, el incursionar en las fuentes documentales, que nos proporcionan una información, digamos, más precisa de las sociedades pasadas. Y, bueno, pues en este sentido, el historiador debe ir hacia las fuentes documentales para poder descontrolizar esta historia. No es únicamente tener las fuentes allí, sino también saber usarlas. Y saber usarlas de manera adecuada es algo que se adquiere dentro de la carrera de Historia. Por lo tanto, es imprescindible que toda persona que esté interesada en la investigación histórica, pues tenga esta formación profesional dentro de la universidad, dentro de una licenciatura. Es fundamental porque esto nos permite acercarnos más hacia la historia de una manera que nos hace más cercanos, más precisos en las mismas cuestiones, que si nos atuviéramos únicamente a las fuentes orales. Entonces, lo oral tiene su importancia, pero también, si hacemos este contraste entre lo oral y lo escrito, pues vamos teniendo una manera, digamos, más acertada de lo que fue el pasado. Y bueno, pues, para esto es fundamental el trabajo del historiador. Y su constante formación le va a permitir, digamos, tener una comprensión de los acontecimientos, más atinados, más atinados diríamos, pero no quedarse diagnósticamente en la información. Habría que también hacer una interpretación del hecho o de los hechos. y esto es a lo que ayuda la academia a formar personas que sepan por un lado de investigar y que sepan también reflexionar sobre lo que van encontrando. y de esta manera, pues, obtener una percepción de las sociedades pasadas que nos abre, digamos, hacia otros horizontes, que podríamos pensar que, en lo común, no estamos acostumbrados a que pudieran existir, que no podríamos conseguir de otra manera que pudiéramos tener una ventana hacia el pasado de esta manera. Y esto es lo que procura el trabajo en la academia.